hola gente de youtube mi nombre es juan camilo y estamos en un nuevo vídeo de de los mejores sustos de la velinto bueno vamos a comenzar no sé nada no sé, solo por ver ¿estás viendo? ¿estás viendo? ¿estás viendo? ¿estás viendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero que les haya gustado, gente. No olviden darle like y comentar y suscribirse a mi canal y activar la campana para que no se pierdan nuevos videos. Gracias. Bueno, hasta la próxima.